Están proponiendo mejoras en todos estos programas y proyectos para que tengamos que hacer todavía un mejor papel de los gobiernos. El gobernador desde el inicio nos ha pedido que trabajemos de forma eficiente y pues por supuesto con la austeridad y ajustándonos a esto, pues estamos buscando mejores formas de poder aplicar todos los compromisos que tenemos, de trabajar con mayor sinergia con todos los sectores que hacemos el tema del desarrollo sustentable, porque eso es así. Entonces creemos que vamos a poder no solo cumplir, sino que vamos a poder mejorar la calidad ambiental de nuestro estado de Yucatán, siempre con el compromiso que el gobernador nos ha pedido que seamos, responsablemente con los recursos, pero de forma innovadora. Más de mil millones de pesos ha incrementado la derrama económica, lo cual es importante porque el turismo no solamente está siendo bueno para los turistas, sino sobre todo para los yucatecos, estamos incrementando la conectividad, estamos hablando de que ya rompimos la barrera de los dos millones de visitantes en el estado, ya nos ponen otras ligas, tenemos nuevo producto turístico, nueva infraestructura, en el caso de Progreso yo creo que ya saben los resultados de todo lo que se ha hecho en materia de infraestructura, de producto y de mejoras turísticas, ya estamos recibiendo un cifra récord este mes de enero en el número de cruceros, pero este año también vamos a tener 50 adicionales a los que ya teníamos, entonces me parece que en turismo vamos muy bien.